Ya no soy esclava más Tengo un padre que se llama Jehová Me dejó una heredad Y ese padre por mi vida ha firmado ya No importa que pueda pasarme Más de mil años ya vino a salvarme Y venció a mi opresor Cuando en la cruz por mí mi padre firmó Yo soy su hija Heredera de sus promesas Caminaré siempre con certeza Rebasando cada tropiezo que se ponga en el camino Soy su hija Caminaré por siempre confiada Sabré que su palabra me respalda Ya no temo Descanso en todo lo que Él me ha dejado Heredera soy ¿Cuántas son herederas en esta noche? Ya no soy esclava más Yo tengo un padre que se llama Jehová Él me dejó una heredad Y ese padre por mi vida ha firmado ya No importa que pueda pasarme Más de mil años ya vino a salvarme Y venció a mi opresor Y venció a mi opresor Cuando en la cruz por mí mi padre firmó Yo soy su hija Yo soy su hija Heredera por la promesa Caminaré siempre con certeza Rebasando cada tropiezo que se ponga Yo soy su hija Caminaré en mi desconfiada Sabré que la palabra me respalda Ya no temo Yo soy su hija Pero soy su hija Heredera por la promesa Caminaré siempre con certeza Quitando todo lo que pongan Yo soy su hija Caminaré por siempre confiada Sabré que su palabra me respalda Ya no temo Descanso en todo lo que él me ha dejado Heredera soy Soy heredera de sus promesas Soy heredera por su palabra El testamento es la cruz del Calvario Y allí mi padre todo lo ha firmado Soy heredera de la promesa Soy heredera por la palabra El testamento es la cruz del Calvario Y allí mi padre todo lo ha firmado Yo soy heredera por la promesa Soy heredera por la palabra Soy heredera por la palabra El testamento es la cruz del Calvario Y allí mi padre todo lo ha firmado Yo soy heredera por la promesa Soy heredera por la palabra Yo soy heredera por la palabra Caminaré siempre con certeza rebasando Cada tropiezo que se ponga en el camino Soy su hija, caminaré Sabré que su palabra me respalda Ya no temo una vez más Yo soy su hija, heredera por la promesa Caminaré con certeza rebasando Cada tropiezo que se ponga en el camino Soy su hija, caminaré por siempre confiada Sabré que su palabra me respalda Ya no temo, descanso en todo lo que me ha dejado Heredera soy Heredera soy Heredera de sus promesas ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.